No hay ningún inconveniente y que se vacunen en un plazo de 15 días. No sé exactamente si hay alguna interacción entre ellas y se administra simultáneamente. Estamos hablando de la tercera dosis de recuerdo en esta población de crónicos o de la gripe. Yo creo que distanciarlo 15 días, dos semanas, tampoco es problemático.